puestas en escena es cuando salió murió en brazos de su madre, una de las actrices de la obra mientras estábamos intentando montar otra cosa y bueno pues habla de justamente como enfrentar el duelo la culpa, el remordimiento ante la pérdida la muerte de un ser querido pero la pérdida en general y aunque está cargada de filosofía de la humanidad de muchos siglos está sobre todo la emoción y las ideas de la familia Zaragoza Blanco que supo superar de una forma extraordinaria este evento trágico y transformarlo en arte ¿cómo? agradeciendo la presencia la vida corta cual fue de Fernando su alegría, su amor y no culpándolo por irse antes o culpándose ellos mismos por qué debieron de haber hecho para evitar la pérdida digamos ¿no? de eso de eso va Víctor, al haber justamente tocado el tema del duelo y al haber yo supongo que investigaste mucho para poder realizar la dramaturgia digamos que ¿qué es? ¿pudiste encontrar algo de por qué algunas personas pueden superar más fácilmente el duelo que otras? Sí tiene tiene que ver mucho como digo con la culpabilidad ¿no? la la conciencia de la finitud nos hizo humanos es es una de las características de 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 la humanidad del del ser humano el el darse cuenta que las cosas se acaban ¿no? ser conscientes de esa de esa finitud y la y la finitud entre es es muy común que provoque culpa ¿no? ¿qué hice yo para que se acabara lo que sea? para que se acabara la vida de mi hijo la vida de de un padre o para que se acabaran las cosechas o para que se acabara una relación amorosa y nos culpamos ¿no? hay hay siempre la búsqueda de la caída de de ese pecado original algo alguna falta habré cometido para que la vida me castigue de esta forma quitándome eso que yo quería tanto en la medida en que aceptas el duelo que aceptas la pérdida y no te culpas ni a ti ni a ni al ser que se fue por esa pérdida sino que agradeces el haber compartido la vida con esa con ese ser es que es más fácil superarlo esto lo no es solo algo que yo haya leído en la filosofía de la finitud sino que he vivido en el duelo de mi padre con mis hermanas y como digo viviendo este duelo con actores de la compañía ¿no? ahora lo que yo ¿cuánto tiempo pasó perdóname Induja ¿cuánto tiempo pasó entre la puesta bueno entre el duelo o la pérdida de este chavo a la puesta en escena y qué es lo que los papás hicieron en este caso ¿qué tuvieron que pasar? ¿fue mucho tiempo? ¿fue poco? pues digamos que del momento en que murió Fernando al momento en que estrenamos habrá pasado cerca de un año y medio más o menos él murió el año pasado a inicios del año pasado y a finales de año estaba casi lista la la dramaturgia y yo les les propuse este este proceso como vehículo de sanación y de continuar pues nuestro sueño de hacer una compañía como digo estábamos preparando otras obras cuando nos robó el sueño esta tragedia se me hace un tema bastante fuerte ahora lo que veo dentro de la sinopsis de la obra es que aparecen dos bueno mejor tú cuéntanos la historia porque no es la misma supongo yo que no es la misma que pasó a la que justamente estamos presentando en la cuesta en escena si gustas platicármela una forma precisamente de superar el tema de transformarlo en arte es no contar la historia de ellos la historia que contamos sucede el siglo pasado en el siglo XX es una una pareja mayor una prostituta y un mecánico de carretera que ya mayores que se se encuentran tarde en la vida se enamoran y sorpresivamente se embarazan y tan sorpresiva como llegó se acaba esa vida porque en un accidente carretero la pierden a esa bebé y la obra justo trata de las horas posteriores a ese accidente y como ellos enfrentan este este duelo la pareja en escena no es la pareja de actores que perdió al niño es Patti Blanco si es la mamá pero Gastón Llanes es es un otro actor ellos hacen sus personajes los los llamamos XXXXY no gratuitamente porque si bien cuentan una historia particular también sentimos que de alguna forma representan los cromosomas del duelo de la humanidad de este conciencia de la finitud y como abordar y expiar la culpa que hacemos con ello será la pareja capaz de salir adelante después de esto es realmente el tema de la obra es que que va a pasar con esa pareja serán capaces de superarlo y sostener el amor o no de eso trata y para para resolver sus dudas hay un personaje misterioso es un indigente que fue testigo del accidente en esa curva vive en una carcacha muy parecida a la que explotó y es un personaje misterioso que podría no ser más que un indigente sabio que casualmente estaba por ahí pero pues tiene rasgos divinos y tiene rasgos de mefistófeles así es que los confronta con con sus propios temores con sus deseos y y los los guía en este proceso de agradecer que existió en vez de lamentar su pérdida al actor que hace el papel del papá le costó trabajo crear el personaje adentrarse me imagino que la mamá si ella es si es la verdadera mamá pues fue más fácil ¿no? pues como digo son son este perdón la la finitud no es solamente de un hijo y no de ese hijo en particular ¿no? todos hemos tenido pérdidas ¿no? él ha tenido sus pérdidas bastante fuertes y no soy yo quien las deba contar ¿no? pero pero el trabajo del actor ¿no? utilizar su propia biblioteca de emociones y de recuerdos para alimentar a ese a ese personaje y eso esa distancia lo lo ayudó no solo a él a construir su personaje sino a ella de no de no llevar su propia historia su pareja a ese lugar quien es la pareja de Patricia Blanco que hace ese papel es Mario Zaragoza que es quien representa a este ser misterioso que es la muerte que es Mephisto que es Dios que es un indigente ¿no? y y y lo que cuentan ahí insisto son de hay muchos rasgos de de este chamaco de esta alegría de este amor que él tenía en escena la obra es una tragicomedia no es la es fuerte la gente se conmueve y llora pero de un momento a otro de estar con el moco de pronto sueltan la carcajada porque porque los mexicanos somos así reírnos de la muerte mirarla de frente tomar al toro por los cuernos y aceptamos la finitud desde tiempos milenarios Víctor ¿cómo logras conjuntar la tragedia con la comedia? porque yo siempre lo digo aquí que el hacer esa chispa de reír hacia el público a veces es muy difícil es por tu formación es justamente por el convivir con los mexicanos y saber cómo ese toque se tiene ¿cómo es que lo logras a la hora de que estás escribiendo? pues sí yo creo que la nutrición cultural ha sido muy importante ¿no? el hecho de yo ser mexicano y tener ascendencia judía pues tengo tengo dos fuentes maravillosas de ese humor negro de ese humor ácido de ese saber burlarse de nuestras propias desgracias saber reírnos ante ante el desastre ¿no? eso por supuesto que que me alimenta ¿no? yo amo el humor negro y el terror ¿no? y es una característica de esta compañía de Teatro de Fuego todos somos así ¿no? tanto los actores de la compañía como los creativos de la compañía somos seres ácidos que que podemos faltar de la ternura al terror y de la comedia a la tragedia fácilmente no es algo que inventáramos tampoco ¿no? o sea la tragicomedia ¿cuántos años ya siglos tiene de de haberse trabajado en las tablas y la vida es así ¿no? de un momento a otro en un solo día vives todos los géneros dramáticos ¿no? son más categorías antropológicas que otra cosa entonces pues así nos pasa ¿no? reímos y lloramos en un solo día y hay que aprovechar eso ¿no? claro la gente que ha tenido alguna pérdida viendo esta obra le puede resultar catártica ¿no es recomendable? sí sí hemos nos lo han dicho ¿no? que les mueve cosas ¿no? incluso tuvimos a una una persona que vive en Canadá que no por razones ajenas no puede venir a la Ciudad de México pero nos pidió que le mandáramos un video y aún en video nos mandó decir en la madrugada agradecernos que gracias a eso por primera vez desde que murió su esposa hace dos años había dormido tranquilo porque eso es lo que la obra provoca ¿no? te conmueve ante la pérdida ante la tragedia lloras pero también te permite reír te permite volver recuperar tu felicidad tu alegría tu alma se vale ser feliz después ¿no? se vale no sentir culpa porque la vida sigue ¿no? y eso pues es 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 una información fuerte sin duda pero es muy valiosa ¿no? y eso es lo que lo que quisimos compartir en esta en esta obra ¿no? lo que lo que nosotros descubrimos que no queríamos sentirnos culpables por seguir siendo felices Víctor digamos que justamente enfocándonos a la palabra finitud antes de realizar esta puesta en escena ¿tú tenías claro esa finitud o estaba dentro de las muchas personas que estamos más pegadas hacia los apegos? no yo creo que por distintas pérdidas que tuve muy temprano en la vida soy una persona muy desapegada y y empecé muy chavito a leer sobre la finitud ¿no? a enredarme con la filosofía de Paul Rico y todo esto así es que si es una carga que ya traía no me costó trabajo transitar hacia ello y además tuve la enorme privilegio el enorme privilegio de estudiar y ser amigo cercano de un dramaturgo como Edward Dalby que justamente eso trata en sus obras ¿no? la conciencia de la muerte es una liberación ¿no? el saber que me voy a morir me libera me vuelve humano qué horror ser infinito ¿no? imagínate creo que nos aburriríamos ¿no? fin de cuentas definitivamente ahora ¿has visto a lo largo de la temporada desde el 8 de mayo que es lo que veo el 8 de mayo sí hasta hoy hay diferentes reacciones en las nuevas generaciones que en las generaciones maduras las generaciones que sí ya están menos desapegados o quién tiene más apego si los maduros o los jóvenes como has visto tú ahora sí que con lo que te han dicho ¿no? de la obra pues la verdad es que que no he notado esa diferencia generacional si les afecta de formas distintas porque cuando uno es mayor cuando uno es viejito como nosotros no 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 somos personas mayor nada más viejitos no hombre viejitos los cerros pero bueno cuando estás según te vas acercando ¿no? vas descontando años de la vida pues lo relacionas más con ello ¿no? con tu propia finitud ¿no? y es liberador y porque porque te tranquiliza ¿no? de va a pasar y mejor disfruto lo que está sucediendo ahora porque la finitud no es la muerte la finitud define la vida ¿no? la muerte es infinita la vida es finita y entonces uno lo vive desde esa perspectiva de me estoy acercando a mi fin los jóvenes lo que hemos notado es que lo que les mueve a ellos es otras pérdidas ¿no? y si nos han dicho cosa interesante mucha gente toma decisiones radicales en su vida los los menores de 30 que nos han hecho el favor de comentarnos como la obra les ha afectado en su vida al día siguiente renuncian a sus trabajos cambian de carrera truenan a su novio toman conciencia de que las cosas se acaban y de que y de que y de que empezando por su vida va a tener un fin porque uno de joven no es tan consciente y empiezan a tomar decisiones importantes ¿no? para para ser feliz se vale ser feliz y eso es lo que lo que la obra creo que es lo que nosotros mismos descubrimos y que el público descubre con nosotros que se vale ser feliz a pesar de todas las tristezas que hay en el mundo me parece muy hermoso yo estoy a un mes y días estoy a un mes estoy a un mes y días de cumplir 70 años y es una cantidad este muy importante por no decir que son muchos y si ciertamente coincido contigo a esta edad vemos la vida de otra forma ¿no? ya no tiramos el tiempo nada más por la ventana o buscando cosas que nos retroalimenten rápidamente sino buscamos vivir y vivir intensamente cada segundo y cada minuto ¿no? así es Víctor ¿estás satisfecho con este este trabajo? muchísimo muchísimo la la dramaturgia me hace muy feliz de entrada hubo un un proceso muy natural de la obra prácticamente se escribió sola fue muy iluminado el el trabajo es parte de una trilogía que además escribí en sentido inverso primero escribí la tercera parte que sucede en siglo 22 y luego la que sucede en este siglo y finalmente descubrí que lo que tenía que contar es esta parte de la pérdida repentina las tres se tratan de la finitud nada más que la última es sobre el suicidio y la la del medio es la capacidad de matar y esta primera es cómo te sorprende la muerte ¿no? y es muy interesante que las escribiera en sentido inverso sin duda y el trabajo con los actores fue sorpresivo ¿no? fue arriesgado y valiente de parte de Mario y de Patty atreverse a montar esta obra tan cercano a su hijo pero ellos lo utilizaron para para rescatar su propia vida su propio amor al teatro ¿no? y eso fue muy bonito de ver ¿no? cómo la obra los transformó a ellos como Gastón que es un actor tan apolíneo en una obra esta obra está escrita como un ping pong en gran medida y eso para un actor apolíneo es muy difícil porque es casi imposible no improvisar ¿no? la perfección es es de otra naturaleza así es que y luego ver cómo nuestro trabajo está cambiando vidas pues sí sí creo que nunca en mi vida había tenido semejante satisfacción con el trabajo teatral mi trabajo en particular Víctor dinos por favor ¿cuándo y a qué horas? ¿de cuándo se está presentando? ¿a qué horas y esto? por favor la obra está en el Teatro Varsovia nos quedan en esta primera temporada dos lunes más a las ocho de la noche en el Teatro Varsovia que está en la calle de Varsovia número nueve a unas dos cuadras del Ángel de la Independencia es un teatro muy bonito que estaba perdido oculto que recientemente lo volvimos a habilitar y que fue diseñado por Mario Pani nada menos pueden entrar a nuestra página www.teatrodefuego.mx inscribirse a nuestro boletín y obtendrán un cupón para pagar la mitad y enterarse de próximas obras que vamos a tener si vamos a posiblemente tener una siguiente temporada de esta obra que anunciaremos muy próximamente y esperamos que sea este mismo año y en ese mismo lugar que hemos hecho nuestra casa Perfecto Víctor pues muchísimas gracias la verdad suena interesantísimo yo estaré por ahí el lunes sin duda sin duda estaré el lunes y espero poderte saludar también Amigos vayan a ver esto finitud yo creo que suena bien bien interesante muchas gracias Víctor muchas gracias a ustedes gracias un gusto igualmente hasta luego hasta luego bye 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 bueno pues ahora le damos la bienvenida a Enrique Marín Enrique ¿cómo estás? bienvenido hola ¿cómo estás? buenas noches bien ¿todo bien? muchísimas gracias muy agradecido y muy emocionado de platicar aquí con ustedes no nosotros más y él nos viene a platicar sobre la curiosa búsqueda de Marcel de Petra es una obra bueno es una es un libro original de Toño Maltica él es un escritor que está dedicado a la escritura para jóvenes audiencias y era un libro que originalmente era con literatura narrativa y Sandra Rosales nuestra directora hizo la adaptación para teatro y ella se encargó de hacer el montaje la obra está padrísima porque es una obra en formato de teatro de papel que es una técnica que ella nos enseñó donde literalmente todo está hecho de papel los personajes son pues podemos decir que es una especie de títeres porque no son exactamente títeres y todo el escenario y todo está hecho de papel y también es una especie de homenaje al libro porque la escenografía es un libro gigante como un pop-up de estos que abres y les prometo que es como si saliera un rayo de luz y desde ahí se desprenden una cantidad de mundos así padrísimos con todas las peripecias que hacemos para que estos personajes vivan y al mismo tiempo nosotros acompañada Norma Márquez también somos los personajes los encarnamos al mismo tiempo hay como un doble juego y bueno creo que para como dicen para las infancias como se dice ahora pues es una excelente obra y también para los papás curiosamente vamos como a la mitad de la temporada y a mí me ha llamado la atención de que siempre hasta ahorita siempre hay más papás que niños o siempre hay más adultos que niños y esos papás oye Enrique cuéntame a ver cuéntame Enrique esto de los del papel este son grandes hojas de papel que recortan que les dan una figura alguna cosa así y son los personajes o y además ustedes o solo las hojas las figuras de papel es ahí como una dualidad extraña bueno no extraña muy artística muy padre porque se van contando dos historias la historia de los dos narradores que te cuentan la historia de Marcel de Petrojan son dos narradores que en sí ya son personajes y que están buscando algo que somos yo y Norma ese sería como el primer nivel de de ficción por así decirlo y estos personajes en algún momento encuentran unos libros pues vamos a decir que si son de tamaño considerable este y en el momento en el que se abren empieza la historia de Marcel de Petrojan que esos ya son personajes de papel como si fueran títeres pero de papel y hay de todo hay desde un pato así chiquitito hasta un mago gigante o una rana enorme esto es un teatro íntimo está pensado para verse de cerquita de hecho el milagro que es un espacio maravilloso que nos ha cogido padrísimo es como el lugar más grande en el que se puede presentar este nosotros creemos y es un formato como para andar viajando para que todo el mundo lo vea entonces al mismo tiempo que los narradores que están contando la historia de lo que ellos están buscando conoces la historia de Marcel de Petrojan que es un chavo que la primera vez que lo vemos tiene 20 años y la última vez que lo vemos ya es un anciano de 250 años consumido por la sabiduría por la búsqueda por la palabra no sé o sea si tienen que encontrar cada quien va a encontrar la respuesta de la pregunta de qué es la felicidad que es lo que se pregunta Marcel de Petrojan y es lo que lo motiva a emprender el viaje que empieza en Petrojan y le da toda la vuelta al mundo literalmente y bueno tiene que ir a verla para conocer el final definitivamente ahora hablar de la felicidad mencionas que muchos de las personas que han estado son adultos algunos comentarios que te hayan hecho los adultos a diferente de los niños o los niños también te han hecho comentarios cuáles han sido o cuál es la diferencia entre los pequeños y los grandes está padrísimo porque bueno en general hasta hoy hasta el día de hoy todos los comentarios han sido positivos y está pensado como para niños de 4 o 5 años para arriba y entonces cada uno dependiendo su nivel de atención y de retención que es una obra que dura 40 minutos es perfecta para un niño te cuenta una cosa diferente la búsqueda de la felicidad pues en esta obra se aborda desde un sentido filosófico no es tanto que haya como batallas épicas o amor filial o amor romántico como que todo tiene que ver con una cosa filosófica de qué es dónde está el secreto entonces sí es bien padre porque los niños de repente al final de las cuentas dicen bueno pues para mí la felicidad es estar con mi gato o para mí la felicidad es ver a mi abuelita o cosas así bien sencillas y los papás te dicen bueno pero es que la búsqueda interior que a Marcelo motivó encontré el camino de la vida etcétera etcétera y al final de cuentas como que la respuesta la pregunta la respuesta está en cada uno de los espectadores en cada persona pero es el pretexto perfecto para que Marcelo emprenda un viaje por un mundo medieval magnífico este ficticio donde se encuentran con vikingos con piratas entra una escena padrísima de un astrolario que parece así se abre el universo está como toda esta cosa del homenaje a los libros le jugamos con muchas hojas los libros se abren la aldea de Petra Fanta al principio es una aldea como chiquita y luego pasa el tiempo y pues aquella cosa se desdoblan torres y palacios y hay un pueblo en el oriente que es un lugar lleno de castillos y de oro un pantano una montaña donde hay un hada del invierno y habla con un éveres o sea la variedad de los lugares a los que viaja Marcelo para descubrir la respuesta a su pregunta pues es como la maravilla del libro del viaje y cada espacio cada escenario es una vuelta de hoja del libro tú volteas el libro y sale aquel mundo se despliegan aquellas cosas donde habitan estos personajes que te digo casi siempre son ellos pero por momentos somos nosotros también y por ejemplo Marcel de Petra San interactúa con la narradora muchas veces yo no porque pues yo soy Marcel también ni modo que hable conmigo bueno también 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 habla el narrador tienes manera de enseñarnos uno tienes manera de enseñarnos uno de de tus actores como si yo pongo algo en la pantalla ¿ustedes lo ven? sí es que los actores no los trae caray nada más tiene el actor principal es decir sí pero aquí está Marcel de Petra San pero ya en la etapa terminal de viejo de 250 años el viaje empieza un poquito antes a los 20 años pero sí no mejor podemos conservar el misterio y bueno tenemos ya en nuestras redes en arroba teatro luna de papel el trailer el pequeño corto de la obra para que se den una idea de lo que es creo que es una oportunidad padrísima de acercar a los niños a las infancias al teatro con todo lo que pasó ya sé que ya ha pasado en un montón de años pero yo sigo sintiendo que venimos saliendo de la pandemia y es como regresar a los espacios al convivio habitar el teatro estar ahí ponerle atención durar atentos más de 15 minutos no sé como todo este reto creo que es una oportunidad padrísima para ir con los niños al teatro la colonia Juárez donde está el teatro de milagros está padrísima ahorita está llena de café restaurantes los fines de semana no hay parquímetro entonces no hay pretexto para no ir y Sandra Rosales la directora y dramaturga de la obra pues es una experta en la técnica ella lleva 16 años trabajando con el teatro de papel y ya lo hace y lo deshace y ya lo concibe de una manera padrísima y afortunadamente nos lo compartió a mí y a mi compañera Norma Márquez y pues de lo poquito que aprendimos pues ahí estamos dándole a la representación para que todo mundo venga a verla oye yo admiro a la gente que hace teatro para las jóvenes audiencias o los niños como de alguna manera pero por qué hacer teatro para ellos o sea cuál es el motivador que tiene Enrique para hacer teatro para niños híjole fíjate en mi caso así personalmente yo creo mucho yo confío mucho en que los personajes escogen por algo de repente uno es el que tiene que aprender por qué ese teatro yo nunca en mis 10 11 años de carrera yo nunca había hecho teatro para niños de hecho venía como de unos movimientos teatrales más border de estos de hay sangre y la gente se azota y nos aventamos como otro tipo más radical antes de la pandemia luego viene la pandemia y a todos nos dice oigan bájenle a su tren vamos a relajarnos tantito vamos a esperar a que pase esto y luego llega Marcel llega Sandra llega la invitación llega Marcel yo con Sandra ya había trabajado antes muchas veces aparte bueno es una amiga muy cercana y yo ya sabía lo que ella hacía y yo siempre decía híjole pues ahí hay algo y algo y este año curiosamente hablando desde desde lo personal nació mi hijo hace cuatro meses mi primer hijo y justo estábamos ensayando la obra antes de que naciera y todo el proceso mientras él nació y justo nos acompañó al estreno y se aguantó y no lloró entonces si me preguntas a mí las respuestas las estoy encontrando ahorita día a día en las funciones del por qué estoy haciendo trato para niños y las cosas que me mueven internamente es una maravilla o sea yo he conectado con mi infancia con mi familia con el futuro también si te hablaba desde la parte romántica y desde la parte pues este técnica o un poco menos conceptual sería que es tiempo de educar a las jóvenes audiencias porque al final de cuentas ellos van a crecer y son los que van a seguir yendo al teatro yo lo personal que crecí en un pueblo en Michoacán pues es algo que no tenía cercano que no tenía idea de que era el teatro entonces la lucha o la apuesta sería pues mantener el teatro cerca a los niños siempre para que siempre sea una parte como muy importante de su vida y por la capacidad pues poder ser imaginativa que tienen que los puedes hablar desde otros lugares que la ficción te permite diferentes a lo que sería pues el teatro convencional o bueno ese que es convencional si nos ponemos a definir pero creo que por ahí va yo en mi momento es porque me habló me dijo Marcel te está hablando y necesitas necesitas hacer esto necesitas encontrar ese sentido y pues lo ligué con el nacimiento de mi hijo y pues ahí vamos descubriendo varias cosas y aparte está padrísimo porque Sandra se basó en mí para ser a Marcel entonces todos los muñecos tienen mi cara y eso es un honor también bueno como dice este el teórico ¿cómo se llama? me callan mucho los nombres que no debe hacer una distinción entre el personaje y el actor entonces yo soy el actor y pues yo soy Marcel de Putraján también y yo estoy descubriendo qué es lo que todos juntos ahí en el convivio teatral tenemos que encontrar ¿no? en este caso de la felicidad ¡uh! ¿no? qué problema ¿no? si quieres hacer la felicidad pero pues ahí vamos día a día intentando encontrar esa respuesta la atención en los niños si bien antes hacías otro tipo de teatro y hoy en estar con los niños ¿cómo logran tener más de cinco minutos de la atención de los pequeños? es que híjole está padrísimo sí sí entiendo perfectamente la sensación ¿sabes? nosotros los actores que ya estamos ahí preparados en el escenario cuando entra la gente y oyes así la energía de ¡ah! la mandada de niños que vienen y dices híjole ¿qué voy a hacer? me van a comer y creo que un poquito el secreto es que las escenas son cortitas son entre seis, siete minutos cada escena entonces el niño se queda como quiero más quiero más quiero más es muy llamativo lo que yo he visto es que los que están más atrás pues se paran y vienen al frente porque quieren ver más cerca quieren ver más la cultura esta de sacar el celular y tomar fotos y ver los detalles y de los niños como que ya pueden hilar toda la historia está pensada para niños te digo todos son Sandra y Toño son unos expertos pero ¡ay! se me fue el avión híjole ya es que esta edad ya a los doscientos cincuenta años este tema los doscientos cincuenta años ¿cómo lo haces? eso iba a decir mira que yo ya no lo logro que ellos son los expertos en hacer este teatro para los niños y entonces cada movimiento está perfectamente calculado y es muy minucioso para que la atención esté ahí con ellos lo que iba a decir es que a pesar o a partir de que este teatro para niños hay palabras que son como muy muy de la época de la época medieval o más rebuscada o cosas términos matemáticos en la escena del astrolabio y algún comentario que me hizo una amiga que estoy lo que de sus hijas fue de mis hijas llegaron corriendo a ver qué era un astrolabio llegaron corriendo a ver a qué te referías con un teorema con una fórmula con un diagrama o sea también les despiertas como cierta curiosidad de aprender más así de y todos llegaron a googlear qué es un dragón de fuego y qué es un quién sabe qué y cómo tenían los vikingos los cascos piratas etcétera eso está está muy padre también que les les abres la posibilidad de un mundo y ya ellos pueden son bienvenidos a recorrerlo o a explorarlo ¿ya ves cómo controlar a tu tesorito? ¿ya ves cómo controlar a tu tesorito? sí totalmente sí está este creo que sí son 40 minutos muy bien invertidos si van con sus niños o también vayan solos está padrísimo también es una obra de teatro en toda forma en todo su exprendor con todos los mecanismos todos los dispositivos y la vas a disfrutar también aunque vayas solo ¿no? también te puedes dar la oportunidad de ir solo te va a llamar la atención o sea el mecanismo del árbol que le hicieron unos compañeros que se llaman Pitaya Teatro es increíble o sea un pop-up así gigante y salió un mundo la música toda la música es este medieval y es composición original la hizo el buen pocho que no me sé su apellido pero bueno pocho el diseño de luces todo está la verdad ya cuando ves la lista de créditos dices wow cuánta gente está atrás de esta historia ¿no? de las ganas de contar esta historia y creo que todos estamos ahí por eso porque algo algo nos llamó ¿no? y ahora vamos a descubrir que pues qué es eso que nos llamó espero nos quedan esta semana hay dos fines de semana más en esta primera temporada y pues espero que en este punto podamos descubrir algo y que sea un punto de arranque para seguir seguir presentándonos ¿no? es una obra que tiene mucha vida que tiene mucho futuro formato chiquito formato íntimo maravillosa o sea que les digo yo estoy muy emocionado y muy orgulloso del trabajo que logramos porque se ve ¿no? decían los viejos maestros en la escuela que dicen que cuando uno trabaja se nota ¿no? pues si ya saliaste cuatro meses tres horas al día algo se ha de notar algo una cosilla por ahí debe salir ¿no? y en ese punto estamos muy emocionados invitando a la gente para que vengan sí platícanos otra vez dónde están todos los datos sí estamos en el Teatro del Milagro que está en la calle de Milán si no me equivoco en la Colonia Juárez ya sabes la Juárez está padrísima llena de café restaurantes estamos en una área de niños que es a la una a la tarde los sábados domingos este fin de semana estamos completos sábado y domingo el siguiente fin cortamos por el 16 de septiembre que cae en sábado este ahí para que se vayan a echar su pozole y descansen y ya el domingo que ya se hayan alivianado ya pueden volver a ir a ver la obra y luego el sábado 23 acabamos o sea como que la función del sábado 16 se pasa al 23 y acabamos esta primera temporada que fueron ocho semanas si no me equivoco el boleto cuesta 150 pesos súper accesible está en boletopolis punto com y están todos los descuentos habituales o sea y también vamos a a regalar boletos aquí a la gente que nos está viendo cómo no eso muchísimas gracias un gusto tenerte por aquí no pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación los esperamos pronto para que podamos este ir a Petrahan y descubrir juntos ese sentido de la felicidad a ver si lo encontramos y quien y quien quiera ir están invitados los podemos dejar dos pases dobles para este domingo o el siguiente domingo nada más que lo lo confirmen con ustedes y ya nos avisan y todos invitados a venir ok va va perfecto enrique muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias nos vemos gracias nos vemos en Petrahan adiós adiós ya ya estás como con un ligero de repente es que me vinieron a cerrar la puerta y entonces no sé qué pasó pero bueno este ya me oyes ¿no? ya te oigo sí ya bueno y aquí tenemos a Carlos Patrick ya está acaba de llegar Carlos bienvenido ¿cómo estás? hola ¿cómo están? hola buena noche ya es noche sí sí buenas noches gracias por la invitación un gusto nos vienes a platicar precisamente de la residencia es que estamos atrasados Servón y yo nos vienes a platicar sobre la residencia en la teatrería de los tristes tigres platicanos así es vamos a estar ahora en la teatrería en este teatro súper bonito que está en la colonia Roma vamos a estar con tres obras muy queridas de la compañía empezamos con una función de cosas raras después sigue un unipersonal que para mí es mi favorito teatrían Vázquez que es el hijo de mi padre y cerramos con un unipersonal también de la compañía que se llama Tonta con María Antonieta Hidalgo ahora ¿por qué escogieron solamente esas tres obras sino otras y tienen muchas? bueno esa es una gran pregunta mira generalmente tratamos de poner este pues la mayoría de nuestras obras ahorita este escenario se adapta a estas obras y es por eso que decidimos empezar con estas obras en la teatrería los que sobran requieren un espacio un poco más grande y es por eso que no podemos entrar todavía con los que sobran ahí pero próximamente seguramente tendremos más funciones con las otras obras venían de una oye Tonta Tonta ya estuvo ¿no? en tiempo pasado sí justamente Tonta acabamos de dar funciones en El Hormiguero terminamos la semana pasada precisamente tuvimos ahí una pequeña temporada en El Hormiguero y la verdad es que nos fue muy bien es una obra bastante entretenida es una comedia bastante cruda pero sin duda la gente lo recibió muy bien y con una gran actuación de María Antonieta Hidalgo que estuvimos cerrando temporada la semana pasada ahí en El Hormiguero ahora platícanos un poco de qué va cada uno a ver que yo diga sí yo quiero ir a ver las cosas cosas raras o El Hijo de Mi Padre o Tonta pues mira Cosas Raras es una es la dramaturgia de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio Legón que en Paz Descanse es un gran dramaturgo de los más grandes yo creo de la escena mexicana y es una obra que nos cuenta la historia de dos hermanos que se separan que los separan en la infancia un día descubren que papá no está y la única información que ellos tienen es que su papá anda haciendo cosas raras y ellos deciden ir a buscarlo y al momento de ir encontrando estas cosas raras que hace papá se dan cuenta que son cosas maravillosas que ha hecho papá para mantenerlos unidos y de pues de ocultarle estas cosas crudas de la vida de esta familia que nos cuenta cosas raras tan y vetos son los pequeñitos que a través de sus ojos nos cuentan esta historia llena de amor llena de hermandad llena de un espíritu de seguir adelante de la vida es una obra que musicaliza Ricardo Estrada totalmente en vivo y la verdad es que no se la pueden perder actuamos su servidor Carlos Patrick Larisa Juárez y la dirige Adrián Vázquez y de verdad es una obra que es un apapacho y después van con El Hijo de Mi Padre y después vamos con El Hijo de Mi Padre una historia que narra la historia de Maxi de cómo él se desarrolla en el barrio es una obra que se cuenta en el barrio en el norte en Tijuana y cómo el barrio va haciendo que este niño se vaya definiendo en su forma de ser en su forma de existir de coexistir con el entorno y él nos va narrando cómo descubre y cómo es su infancia y cómo llega a ser adulto dentro de esta violencia que impera en el norte del país es una obra maravillosa de un unipersonal de Adrián Vázquez donde actúa en un espacio de uno por uno y es magnífico verlo cómo nos transporta a todos estos espacios de la infancia de Maxi y cómo nos transporta a estos lugares violentos y esta crudeza con la que cuenta Adrián esta historia es maravillosa no se la pueden perder y por último Tonta Tonta es un unipersonal que escribe Adrián Vázquez y es una comedia muy frontal donde nos habla del abuso del abuso cómo a veces prejuzgamos a las personas en este caso a la tonta cómo por ser tonta creemos que podemos abusar que creemos que no es capaz de cosas creemos cómo la sociedad por ser mujer puede podemos abusar incluso de eso ¿no? Entonces vemos cómo esta mujer se enfrenta a estas realidades y cómo a pesar de eso sale adelante y nos la cuenta de una manera muy muy entretenida nos la cuenta en este caso María Antonieta Hidalgo y la verdad también es una excelente obra ¿el público al que va dirigido todas pueden ir a verlo cualquier a ver si la familia completa o no va dirigidas a lo mejor cosas raras para adultos o para adolescentes ahora sí que a qué público va dirigida la obra cosas raras es una obra para toda la familia yo recomendaría que a partir de ocho años yo creo que hay niños que ya pueden entrar de ocho años en adelante es una obra que incluso ganó el premio de Bellas Artes a mejor obra de teatro en el 2016 es una obra de verdad bellísima donde van a conectar donde van a reencontrarse y van a tener ganas de salir y abrazar a sus seres queridos la verdad es que es una obra que al menos para mí me apapacha el corazón y hemos tenido respuestas de la gente muy bello hemos tenido comentarios donde nos dicen guau yo salí tenía ganas de hablarle a mi hermano tenía ganas de ir a abrazar a mi papá y la verdad es muy bella es para toda la familia así es que no se la pueden perder y El Hijo de mi Padre y Tonta es una obra que si ya es para adolescentes y adultos porque si es pues trata temas ya de otra índole Ahora las fechas en que se van a presentar porque tengo entendido que van a ser van a estar como primero uno y después la otra ¿no? Entonces ¿qué van a ser? Cosas Raras va a estar el 10 de septiembre domingo 10 de septiembre va a ser una única función a las 6 de la tarde y El Hijo de mi Padre va a estar los siguientes domingos es el 17 y el 24 de septiembre y vamos a cerrar y vamos a cerrar con Tonta el 8 de octubre todas en domingo a las 6 de la tarde en la teatrería ¿Por qué una función nada más de dos de las obras? Pues es que así se nos acomodaron ahora los espacios y siempre tratamos de irnos porque como dices ya tuvimos hemos tenido tuvimos la invasión al Shakespeare ahora estuvimos en el Hormiguero estuvimos en el Versalles ahora nos toca estar en la teatrería entonces tratamos de siempre mostrar como una pues los en la mayoría los trabajos de los Tristes Tigres y en este caso se nos acomodaron así las fechas para estar en la teatrería Yo quería volver a ver cosas raras este domingo no puedo o sea que ya me avisarás para la siguiente Seguro, seguro estén muy al pendiente porque si vamos a estar con más fechas de cosas raras y siempre los Tristes Tigres estamos buscando espacios para donde dar lata y donde llegar al espectador la verdad que si estén al pendiente en nuestras redes sociales se las doy de una vez es arroba Tristes Tigres C ahí pueden estar al pendiente de todas las temporadas próximas que vamos a ir teniendo tanto en la teatrería como en otros espacios de la Ciudad de México Oye Carlos sin que mencionemos nombres de los espacios ¿dónde funcionan mejor las obras? ¿en el centro? ¿en el sur? ¿en el oriente de la ciudad? ¿por dónde han encontrado que hay más público? Híjole qué difícil y vaya que si hemos estado ya de norte a sur de este y a oeste ¿sabes? creo que yo creo que nos ha ido muy bien en el en el centro en el centro es donde más hay pues que sí en el centro es donde hay más teatro y es donde va más la gente pero en general en todos los teatros hemos tenido muy buena respuesta del público pero sí tal vez en el centro es donde más respuesta hay del público Ok Ok Oye una compañía bastante movidita ¿quiénes son todos los que conforman la compañía de los tristes tigres? Uy somos un montón Somos y somos muchos y somos pocos a la vez yo está Adrián Vázquez que es el director y digamos que es el productor general y ahorita estoy como productor ejecutivo y actor y aparte pues en la compañía está Larisa Larisa Juárez está Risa Mestrada está Tessa Espinosa está Sara Pinet está Aldo Bringas está Omar Sorrosa está Fátima Favela está María Antonieta Hidalgo está Vero Bravo entonces yo creo que somos un grupo como de 15 actores por ahí se me olvidan está Valeria Gatica está Paula Cepeda está Brandon Daniel que es también uno de una parte importante de la compañía está Brandon Ramás y sí somos varios o sea somos somos por ejemplo los que sobran es un elenco de 10 son 5 personajes pero es un elenco de 10 personas y siempre se están rolando o sea si alguna vez tienen la oportunidad de ver los que sobran que otra vez yo creo que espero ya lo hemos visto ya lo hemos visto pero vaya otro elenco lo único que sí es que hay que decirle a Adrián que escriba para personajes mayores sí verdad sí hace falta sí hace falta que me escriba algo a mí y digo no es cierto hace falta yo creo que que Adrián tendría muchas ideas como para escribir cosas para adultos mayores tercera edad cosas por el estilo fíjate que sí sí se antoja yo creo que lo que viene para el próximo año esperemos que sí este vengan nuevas propuestas este ahorita afortunadamente esto que estamos haciendo de todos los pues sí de los nuevos los ciclos que estamos teniendo en la mayoría de los espacios digamos que es como la muestra de nuestro trabajo que se quedó como atoradito después de la pandemia entonces estamos tratando de recuperar y de que eso eso que se trabajó pues siga 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 pero yo espero que el próximo año tengamos nuevas propuestas de los tristes tigres y como no yo creo que sí se antoja sí se antoja fíjate sí se lo voy a decir y ya te llamaré bueno y le dicen mi nombre también que ya ha estado por aquí también con nosotros Adrián ahora productor ejecutivo qué tan difícil es justamente estar moviendo ¿no? las obras buscar dinero en tu caso ¿no? yo supongo no sé te enfocas nada más a algunas o a todas las obras como productor ejecutivo a todas las obras ¿cómo le haces? no lo sé no sé cómo le hago pero afortunadamente tenemos una gran ventaja y creo que es algo que nos ayuda mucho como compañía que nosotros creamos en el espacio vacío todas nuestras obras realmente dependen de sillas bancas un redondel sino de la gran escenografía ¿no? como entonces eso nos permite una gran movilidad eso nos permite mover todas nuestras obras y de alguna manera es sencillo ¿no? pero y por otro lado también la gran trayectoria que ya tiene Adrián y que ya tiene también la compañía hace que el público quiera seguir yendo a ver una y otra vez estos montajes algo que Adrián dice y creo que por eso sigue tan vigente y seguimos tan vigente los tristes tigres es que todo el tiempo está buscando que sea moverle algo siempre hay algo que dice que le ensayamos y decimos no a ver probemos esto probemos esto entonces cada vez que nos volvemos a presentar hay algo que se refresca hay algo que a nosotros como actores nuestros trabajos es como refrescar y decir sí sí todavía es o sea sí está vigente el discurso sí lo sí 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 lo tenemos que decir igual o hay algo que nos sigue moviendo y eso eso nos ayuda mucho y y te digo también eso nos refresca a nosotros como actores a mí como productora seguir diciendo hey vamos vamos a este vamos allá vamos acá vamos a presentarla ¿no? y creo que el gran trabajo que Adrián hace para para que las obras estén totalmente frescas todo el tiempo nos ayuda mucho a los tristes tigres de estarnos presentando en diferentes espacios entonces es los próximos cuatro domingos en la teatrería a las seis de la tarde ¿cierto? así es así es los próximos cuatro domingos seis de la tarde cosas raras el hijo de mi padre y tonta en la teatrería a las seis de la tarde oye sensacional la verdad muchísimas gracias por actualizarnos y bueno ya sabes que aquí eres bienvenido cuando quieras para promover todo lo que hacen por allá no pues muchas gracias yo les mando un abrazote y de verdad espero verlos pronto por allá y seguro tendremos más cosas de los tristes tigres de que platicar no obvio con gusto estoy seguro muchísimas gracias 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 que tal se nos ha acabado que se nos ha acabado buenas buenas obras para ir al bueno pues muy bien amigos ya saben aquí estamos todos los jueves de siete a ocho de la noche Induj Hernández siempre yo a veces siempre no algunas veces no bueno pero son tan pocas una o dos al año que no es como si siempre estuvieras exacto y Juan José la mayoría así no está trabajando la mayoría pero pero los otros pues ni modo hay que trabajar también no nos vas a divertirse haciendo radio exacto amigos muchísimas gracias tengan buena noche querida productora muchas gracias sin ti como dice Induján no seríamos nadie y saludos a todos y nos escuchan el próximo jueves a las siete de la noche para hablar de teatro solo de teatro y a veces de danza bye bueno sí y a veces de danza a veces de tele a veces pero básicamente de teatro amigos exacto muchas gracias bye 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 Gracias.